¡Suscríbete al canal! Grandes emociones que serán parte del menú principal de esta fantástica mesa. ¡Rumanía enfrenta a los Países Bajos! La verdad Fernando es que estamos ya al final de una nueva historia de la Eurocopa. Dos equipos que tienen muchas ganas de festejar y de pasar a la final. Vamos a ver qué argumentos pone sobre la cancha. ¡Veamos cómo se va a parar el equipo de Rumania! Para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Suscríbete al canal! Vemos las posiciones del equipo, pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general. Va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito, mientras más temprano mejor, ahí estará presionando. Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? ¡Qué espantosa esa barrilla! Este le van a sacar tarjeta, seguro. Bueno, el árbitro ya está sacando el manual para dirigir una amarilla muy temprano. ¡Y ahí la tiene de nuevo! ¡Chavi Simons! Este pase tiene potencial. ¡Atento que recibió bien! ¡Ahí aleja el peligro! Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. ¡Peligrosísimo! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! ¿Pierden la posesión? Atinto con el pase bueno Cortando bien ese balón Dennis Mann Marin Fring Pong Este Memphis Ojito con esta, ojo con esta Que se viene el cuadro de Hernández Y acá está para darle la ventaja Buena intervención Pero el peligro aún no pasa Aciertan señalando el fuera de juego Se han tirado atrás Atrincherados esperando que el rival Se acerque Buena acción defensiva Atento a que se mire la contra Mirá eso Ahí está A la derecha O adentro de Hernández Continúa el encuentro en Román Con un tanto menos Pero con tiempo Denzel Dumfries Memphis con la pelota otra vez Solo le queda el tiro Y es penal Es penal la máxima pera Para un equipo que ya estaba golpeado Y vamos a ver Fernando ¿Qué pasa con esto? O se hunden O salen a flote Bueno, para eso están ¿No? Para eso están los árbitros Para definir Y acá define Que es tarjeta amarilla Bueno, la verdad Que la decisión No la vamos a discutir Era penal Ahora ¿Era para amarilla? ¿O para otro penal? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Si mete la pelota Se van 2 a 0 ¡Oh, oh! 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 Señores Nadie se esperaba Que este jugador Tuviera la calidad Los Narios suficiente Como para patear el penal De la manera que lo hizo Y con esto la pizarra 2 a 0 Dennis Mann Y así de fácil Se ha quedado con la pelota Bien, abajo Ahora sacaron de manos Nathan Ake Xavi Simons Dos minutos Le están añadiendo El compromiso Esta puede ser Esta puede ser ¿Ven que pasa rápido Esta historia Y dicen que el fútbol Es largo Se ha ido ya En la primera mitad En la selección de Holanda La que mueve la pelota En el segundo tiempo Venían bien Y la han perdido Buscan recuperarla Levantan la presión Buena pelota Más caral Las ganan las ganas de abajo De abajo Benavir De abajo 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 Porca. Porca. Drogushin. De ahí está, cambia rápido de posesión. ¡Bemfis! Xavi Simón. ¡Grande nena, qué buen pose metió! Ahí la tiene Xavi Simón. ¡Ay, Marito, yo esto lo veo adentro, te voy a decir! A veces los números, Fernando, no engañan. Esto puede ser una goleada, señores. Porca. Aries Marín. Nicolai Stensiu. Buena manera de cortar esa pelota. Cajpo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. La número 5 de Rumanía. Nicolai Stensiu. Drogushin. Drogushin. Marín. Es buena esa pelota. Despeja. Despeja Virgil van Dijk con seguridad. Cori Gakpo. Como cuando la que te gusta termina con el novio. ¡Hay espacio! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Marín. Ya tiene compañero Circa. Pero la defensa retoma la posesión. De acá se pueden descolgar en transición. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Benfis. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Ahora todos a levantarse a Bacian para este muchacho. ¡Qué atajada! Ahí la tire sailamsinos. Van 400ml eschegando tapar muy bien. Se fue peligro. Siluato, final del partido Después de 36 años Países Bajos, dice presente En una final de la Eurocopa La verdad, Fernando, que han llegado a la final jugando de una manera magistral Dos goles de diferencia en un partido tan complicado No es fácil para nadie Hoy, ¿sabes? Simons Demostró un buen nivel de juego Creo que todavía tiene mucho recorrido por dar Así que seguro puede dar más Señores, hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol Y vaya si la aprovechó este jugador, ¿eh? Aparte de que el equipo suma de a tres La oportunidad que se le presentó, la convirtió un gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!